La habilidad humana de crear códigos ha sido muy valorada a lo largo de la historia. ¿Para comunicarse con los dioses a través de jeroglíficos? ¿Para ir a ganar batallas con señales ocultas a los enemigos? ¿O para comunicarse con personas que usan diferentes códigos? Espero que algún día alguien descifre el código de mi amor. En la sociedad, los códigos son fundamentales para la comunicación. Y en la actualidad, las tecnologías computacionales se basan en diferentes códigos, algunos de ellos más exitosos que otros. Por ejemplo, los códigos QR o bidimensionales nacieron en 1994 dentro de la empresa Denso Wave, filial de Toyota. El objetivo de su creación fue tener un mejor control del inventario. Con el tiempo, hemos logrado extender sus usos, tales como funcionar como un disparador de páginas web, redes sociales o aplicaciones. Pero también lo usan para que enfermos de Alzheimer no se extravíen o puedan recibir los auxilios adecuados. Así es. Los códigos son impresos en pulseras o cadenas con los datos del paciente y resultan muy útiles. En el futuro se espera que los supermercados puedan usarlos para mejorar la experiencia de compra. Como el ejemplo de la empresa DIM Interactive de Barcelona, que ha instalado en pasillos muestras de productos con códigos QR que pueden ser leídos por el celular de los clientes. Así reciben información del producto y muestran otras sugerencias de compra. Para entender qué onda con los códigos bidimensionales y otros igual de capaces, vamos a hacer este programa secreto virtual, dígito de codificador, QR, ST, V, X, Y, Z. Bueno, 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 mejor comencemos con este no memes dedicado a interpretar los códigos que dominan nuestra vida tecnológica. Ya nos hemos familiarizado con los códigos que combinan cuadros y espacios blancos, llamados QR, o bidimensionales, ¿verdad? Sin embargo, muchos desconocen por qué este tipo de códigos está sustituyendo a las barras. Bueno, pues los códigos bidimensionales son capaces de almacenar más información que los tradicionales de líneas. Además, son propensos a menores errores y son más seguros. Se les denomina QR porque son las siglas en inglés de Quick Response, o respuesta rápida, ya que despliegan todos los datos que almacenan de manera casi instantánea. Al inicio, se utilizaron en la cadena de manufactura automotriz y farmacéutica para saber la procedencia de la mercancía, fecha de elaboración, empacado, tiempo de transporte, entre otros detalles. Para 2002 aparecieron los primeros lectores comerciales de códigos QR y seis años más tarde, el iPhone incluyó uno entre sus capacidades. Su lectura es una decodificación binaria que asigna un valor para el cuadro blanco y otro para el negro. Hoy existen seis tipos de códigos QR y son utilizados con múltiples finalidades, como hacer pagos o mostrar contenido en realidad aumentada. Para generarlos, puedes bajar una app o entrar a alguna de las páginas web especializadas para ello. Incluso, algunos códigos han sido creados con miles de paraguas abiertos o árboles plantados con este fin para ser leídos desde el aire. Su uso se ha incrementado recientemente por la disponibilidad de teléfonos móviles equipados para ello y por la pandemia del COVID-19, ya que se ha usado para evitar el contacto físico, por ejemplo, en el menú del restaurante y en pasaportes. Así que estos códigos de respuesta rápida seguirán entre nosotros por un buen tiempo y es mejor saber qué onda con ellos y aprovecharlos en nuestras actividades cotidianas. Las hojas que almacenan sabiduría tecnológica se despliegan para mostrarnos una palabra indispensable en la vida actual. Unicode. Es un término que se refiere a un estándar de código y decodificación que le permite a una computadora almacenar e interpretar texto y números para que los humanos los entendamos entre diferentes idiomas y sistemas de escritura. Lo importante de este Unicode es su estandarización, la cual permite que cualquier dispositivo interprete el mismo mensaje y así podamos comunicarnos a través de distintas computadoras. El primer estándar de código fue el ASCII, limitado a 128 definiciones de caracteres. El Unicode actual es capaz de definir más de 128 mil caracteres y los hay que usan 8, 16 y 32 bits. Gracias a este Unicode y a la complejidad programática que permite, hoy tenemos tantas capacidades comunicativas entre dispositivos de distintas marcas, países y generaciones tecnológicas. Tras recibir este baño de conocimiento, cerramos de nuevo este diccionario tecnológico de No Memes. La única manera de saber que información encierra un código QR es escanearlo. Ello puede conducirnos a descargar un malware o spyware y eso puede comprometer nuestra información. Por ejemplo, el código bidimensional podría generarnos una llamada a un número desconocido al que entregaríamos información sobre nuestro número. También podría crearse un correo electrónico con un destinatario, asunto y mensaje desconocidos, que esperaría el clic en el botón enviar para comenzar una estrategia de phishing. En otro caso, podríamos ser dirigidos a un sitio web con algún software malicioso o con contenido inapropiado. Lo mismo que pasaría con una supuesta aplicación que en realidad nos envía a otra no autorizada. Así que ten cuidado la próxima vez que veas un código QR pegado en la pared de un baño, en la calle o cualquier lugar al azar. Y recuerda siempre tener el antivirus de tu celular actualizado. No vaya a ser el diablo o el cracker, que hoy son casi casi lo mismo. Ya andas viendo códigos por todos lados, ¿verdad? Pues para que les digas a la obsesión desmesurada, checa estas ficciones para todos los gustos. La participación de Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo de una máquina capaz de descifrar los mensajes ocultos de los nazis. De hecho, así suena a nada. Pero para darnos una idea de lo significativa que fue esta tarea titánica en la historia, en la tecnología y en la vida de aquel hombre, ve la película Código Enigma, de Morten Tildum, escrita por Graham Moore y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Keira Knightley. Se basaron en el videojuego para hacer Hitman, agente 47. En esta cinta te espera la misión de encontrar el código secreto para desmantelar una corporación que hace humanos genéticamente diseñados para ser superiores a las personas normales. Ah, y también verás muchos caratazos, explosiones, helicópteros, autos y armas de todo tipo. Los llaman agentes. Un planeta nuevo y hostil hospeda a un trío de combatientes que están dispuestos a todo para sobrevivir y luego tomar el poder. El videojuego de Roll Outriders te permite usarlo por una o tres personas, mientras cruzan un universo poblado por seres salvajes y poderosos y descifran el código del éxito. Antes éramos presas, ahora somos depredadores. Ya sea que prefieras la historia, las explosiones o la fantasía, vas a ver que estas recomendaciones te harán pensar en la decodificación sí o sí. Los hechos más relevantes de la tecnología están aquí en No Memes. Atención usuarios de iPhone. Recientemente se dio a conocer un informe de un nuevo método de estafa operado en Estados Unidos y Europa que ha acumulado 1.4 millones de dólares hasta ahora. En este, los delincuentes publican perfiles falsos en Tinder, Facebook, Dating, Bumble o Grindr para atraer víctimas. Luego los llevan a continuar la interacción en otras aplicaciones en las que los convencen de invertir en criptomonedas bajando una aplicación fuera de la App Store. Y finalmente, cuando las víctimas piden su inversión de vuelta, se la niegan y nunca vuelven a ver su dinero. Además, estos estafadores podrían obtener información del teléfono como contactos, descargar aplicaciones sin permiso de los usuarios o administrar sus cuentas de forma secreta. Para evitarlo, habrá que bajar aplicaciones solo de la App Store oficial y tener cuidado con las inversiones que involucren criptomonedas. Siguiendo con temas de seguridad, cada vez se hace más importante revisar la ciberseguridad de los sistemas de control industrial porque de ellos dependen muchos servicios críticos. Así dio a conocer el informe publicado por Sparsh Kulshrestha, de CloudSec, en el que se da cuenta que sus investigadores pudieron ingresar a los sistemas vulnerables de una empresa de gestión de agua de la India, con lo que si hubieran entrado delincuentes hubieran podido detener el suministro de agua, detener los tratamientos de líquido o manipular su composición química. Así que, mucho ojo a quienes se dedican al blindaje de estos sistemas. ¿Y se acuerdan del Capitán Kirk de Star Trek? Pues la semana pasada voló al espacio, pero en esta ocasión no fue en un set de televisión, sino de a de veras, gracias a Blue Origin. El 13 de octubre despegó la aeronave de Jeff Bezos y llegó a más de 100 kilómetros de la superficie terrestre, volando por 11 minutos en la frontera de la atmósfera y el espacio. Así, el actor William Shatner, de 90 años, que hace más de 50 años dio vida a aquel legendario personaje, hoy se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio. Así es como No Memes te entrega la información más fresca del Tecnomundo. Volvemos al estudio. ¿Le entendieron al mensaje? Para darlo usamos el secreto código de hablar con F y decía, ahorita regresamos, este código será decodificado, un momentito. ¿Qué tal, eh? Técnicas que aprendimos cuando los de la KG... ¿Tá? Nos dieron un curso de especialización aquí en TV UNAM. Ahora ha llegado el momento de revelar otros enigmas que serán descifrados por la inteligencia de No Memes y su personalidad entrevistada de hoy. ¿Qué tal? Soy el maestro Carlos Tláuel. Me dedico a la seguridad de la información. Llevo trabajando 10 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy en No Memes. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí en el banquillo de los acusados. ¿Cómo te sientes? Bien, se siente bien, se siente bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Bueno, pues empecemos con esta entrevista. ¿Podrías platicarnos un poquito de cuál es la importancia de los códigos en la comunicación entre dispositivos y computadoras? Se podría llamar códigos, yo creo que los referimos como protocolos. Los protocolos de comunicación, pues, han evolucionado a lo largo del tiempo y, pues, qué tan importantes son, pues, de ahí viene qué tan rápido podemos comunicarnos y qué tan seguro podemos comunicarnos. Excelente explicación. Me pareció excelente, de verdad. Súper detallada, súper puntual. Me encanta. Oye, y otra pregunta. ¿Para qué puede usar, pues, la gente que nos ve los códigos QR? Digo, los hemos visto en el menú de los restaurantes, ahora que, pues, ya no te dan el menú físico y que lo escaneas con tu celular. Pero, ¿qué otros usos tiene? Pues, los códigos QR es simplemente para hacer un poquito más fácil tu vida. En lugar de tener que entrar, todo el mundo ha tenido que entrar a una dirección, este, internet larguísima o que tiene muchos números, este, mayúsculas, este, números y que resulta ser un poco complicado, pues, a lo mejor podríamos nada más escanearlo con el teléfono y, pues, rápidamente entrar a donde queremos. Eso, se pueden compartir, este, no sé, datos bancarios, un correo electrónico, a lo mejor muy complejo. Este, se pueden compartir cualquier cosa que quieras compartir con texto, lo puedes hacer a través de un código QR. Por ejemplo, el ejemplo de los menús, te redirige a una página y ya después, este, el dispositivo descarga el menú del restaurante. En este caso de YouTube o de las imágenes, en efecto, te manda una página de YouTube y ya después muestra el video. Yo los usaba para dedicar canciones, así que, mandaba el código QR, ya lo escaneaban y le salía la canción, el video ahí de YouTube, padrísimo, increíble. Oye, otra pregunta. En los próximos 20 años, Pony, 20 años, ¿qué códigos habrá y para qué los vamos a usar? Bueno, yo creo que el futuro es muchas veces moldeado por la imaginación, así que, echando a volar un poco la imaginación, tal vez códigos adaptables, códigos con, tal vez que puedan transmitir más allá del texto, tal vez un audio o algo por el estilo. O sea, eso sería una idea muy interesante. Oye, ya, a ver, aquí entrenos, ¿verdad? ¿Tú tienes algún código favorito o algún código al que le veas más futuro? No, en realidad no. Creo que trabajo con muchos y, este, no, no hay alguno favorito. Hablando de los lenguajes de programación, este, podría hablar de Python, de Java, esos son los de mi preferencia. Y bueno, pues ya puedes respirar, ya acabó la peor parte del banquillo de los acusados, pero ahora te voy a llevar hasta la sección de preguntas rápidas. Aquí yo te voy a dar dos opciones y tú me tienes que decir cuál prefieres de las dos, pero así, sin pensarlo. Ahora sí que sin decodificarlo. Ok. Venga, 3, 2, 1. Android o iOS? Android. Facebook o Instagram? Instagram. Unicode o UTF-8? UTF-8. Nieve o helado? Helado. Y si así, una nieve de limón con mermelada de guayaba. Deliciosa. Ok, ahora vámonos a la parte de relación de palabras. Yo te voy a dar una palabra y tú me tienes que decir la primera palabra que se te venga a la mente, ¿ok? De acuerdo. Va, 3, 2, 1. Lenguaje. Autónomo. Estándar. Cumplimiento. Suspenso. Terror. Increíble. Y ahora vamos a cerrar esto con una selfie cam. Aquí lo único que tienes que hacer es cuando yo te cuente tres, tú volteas a tu cámara y nos van a poner un filtro pues ahí, pues muy encriptado, ¿no? De acuerdo. Venga, 3, 2, 1. Primera pose. 3, 2, 1. Otra pose. 3, 2, 1. Última pose. Excelente. Me encantó. ¿Tienes algún último comentario que quieras darle a la audiencia? Utilizar la tecnología sabiamente, ¿no? A veces se hace esa abstracción así de que no, es la tecnología, no, este, solamente es para jóvenes o cosas por el estilo, este, pues en realidad solo es un medio, ¿no? Es un medio para facilitarnos la vida. Así como hoy tenemos teléfonos celulares, este, a ratos tendremos otros dispositivos más inteligentes y no es más que una capa para hacernos la vida más fácil. Un dispositivo, nada más. Pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información, por toda tu sabiduría y esperamos tenerte muy pronto de regreso. Gracias. Gracias por estar aquí. El futuro de las tiendas ya está en el presente. Está ubicada específicamente en Seattle, Estados Unidos y es impulsada por los códigos bidimensionales. En la nueva tienda física Amazon Go, no hay cajeros ni filas para pagar. En ella, solo necesitas bajar la app, escanear a la entrada el código QR que te genera la app, entrar, seleccionar tus productos, echarlos en la bolsa y salir. Tras 10 minutos, recibes tu ticket desglosado en la app y luego de 3 horas, se realizará el cargo a tu tarjeta bancaria. Todo sucede gracias a los muchos sensores del techo de la tienda. Los cuales monitorean tus movimientos y elecciones de compra y rastrean lo que te llevaste a través de los códigos en los empaques. Este es un prototipo que servirá de evaluación para después aplicarlo en tiendas más grandes. Ya veremos si las culturas de diferentes países son capaces de adoptar esta tecnología soportada por el código QR, el de barras y por cierta confianza en el cliente. En el mundo de los códigos, debemos poder descifrarlos o leerlos, generarlos y estar siempre preparados para cacharlos, ¿verdad? Pues ahí te van estos gadgets que te ayudarán en estas tareas. Si buscas un lector de códigos, la marca Bowshare ofrece varios modelos, como el YC100W, que es inalámbrico porque se conecta mediante Bluetooth, es compatible con Windows, Mac y Linux, lee códigos de barras y QR y tiene un diseño en color rojo muy cool. Además de una luz morada azul que te indica cuando esté en uso o reposo. Y qué tal una impresora que quepa en la bolsa de tu pantalón que no use tinta y sea compatible con Android y iOS. Esto es posible con la Peripage Pocket Printer, capaz de imprimir sobre papel del tamaño de un ticket y en escala de grises. Una variedad de cosas como imágenes, páginas web, stickers y generar códigos QR para pues linkearlos a lo que desees, ¿no? Por cierto, lo puedes conectar a computadoras Windows, pero no a Mac. Y para que siempre estés listo o lista para tener los códigos a mano, checa este cargador inteligente. Bueno, no tanto como el que me ayudó en mi última mudanza. Aún así, este Aim Charge es una base de carga inalámbrica que tiene adentro un detector del punto exacto de carga de tu dispositivo y un motor que mueve el cargador a ese punto para que siempre tenga materia a tu celular, smartwatch o audífonos. Además, te servirá de base y no te calentará el aparato, que es algo muy importante. Que la fiebre de los códigos siga por mucho tiempo con estas herramientas tecnológicas. El humor es muestra de los códigos humanos. Para reírse de un buen chiste, hay que comprender a lo que se refiere, su contexto y compartir la perspectiva de quien lo cuenta. Esperamos que estos memes sean descifrados fácilmente para que el código de la felicidad momentánea se rompa y beneficie a todas, todes y todos. Love you. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los códigos nos sirven para comunicarnos, para compartir, a veces con multitudes y otras solo con unos cuantos. Su evolución ha involucrado las tecnologías disponibles. Hoy, los códigos computacionales y los códigos QR mueven el comercio, la seguridad y la comunicación en general. Cada vez más personas pueden no solo leerlos, sino también generarlos, tal y como pasó con la escritura alfabética. Y conforme eso sucede, debemos cuidarnos de los malos usos de estos códigos y mantenernos actualizados para seguir en contacto con la sociedad digital. En Omames esperamos haber contribuido a estos propósitos a través de este programa. Yo soy Dani Quino y en nombre de quien codifica este programa te dejo un abrazo descifrado. Nos vemos en la siguiente emisión con un programa escalofriante. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!